A ver no dejo de los carros nuestros Jajaja Jajaja, es broma Para que la mano Se da lucho Para que se ve la mano el carro Vean Eh, puede tirar un poco para atras Veanle, veanle Trampa Ha hecho trampa Ha hecho trampa Jajaja ¿Celeras? Allá atrás Más 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 No falta de arrancar, ¿no? No falta de arrancar. 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 No falta de arrancar.